¿Es meterme? No sé. ¿Dónde de uno o no sé el gancho? ¿No yo voy a meterme? No voy a poner ninguna gota. Yo voy a ver que es su guri amante. ¿Eres su guri? ¿Eres su guri amante? ¿Eres su guri amante? ¿Eres su guri amante? ¿Eres su guri amante? por lo que no se avisa el perro, y para afuera? ¿De qué hará la palabra? ¿De qué hará la palabra? Chico y de qué hará la palabra, Dios mío. ¿De qué hará la palabra? Ok, porque ayer se legebo se escuchó el perro del tercero. Y aquí es el perro del tercero. Ah, pues, por el tercero, para la palabra del segundo. Si, no, ¿y estáой bien? ¿De qué hará la palabra? No, no. ¿Por qué, mi madre no tiene nada? En la boca del choc de la cabina demás. Si no quiero comer mucho de ti, tu queres pagar. ¿Qué es eso? Porque se sienta de la cabina de tempranada. ¿Qué es eso? Si, no. Si, no tomamos el chico entonces. ¿Se hará una piviegada? Ni si, si no nos ayude en esperanza. Si no, no nos ayude en el chico. Porque no pueden ser quebran. Si no, no, no lo, no, lo. No, no, no. ¿Qué es eso? no me pide un hueco qué rico se me gusta no me gusta en uno de los huecos los huecos estamos en la juan la juan esta noche esta noche ¿cómo te quiero? quiero es que yo me convierten a mi hija si, no puedes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.